Con la conclusión de ampliaciones y mejoras en el Centro de Salud del Instituto Nacional de Seguros en San Isidro del General, se beneficiarán a más de 150 mil personas en el cantón. Las obras fueron entregadas a la comunidad por el presidente de la República, Carlos Alvarado, y el presidente ejecutivo del INSS, Elian Villegas, como parte de la gira de trabajo del mandatario por la zona sur de nuestro país. Con la modernización y ampliación de este centro de salud, con un costo superior a los 1.500 millones de colones, se ofrecerán nuevos servicios como farmacia, cirugía menor, rayos X, telemedicina, distribución de insumos, entre otros. Y en el fondo son instalaciones que lo que nos dicen es que hay una institución, hay una empresa pública que se toma muy, muy en serio su labor. Nosotros en el INSS llegamos y consideramos que ya era el momento de que el INSS definiera un estándar distinto en la atención de sus pacientes. Que era el momento para que se iniciara esa etapa en que nos íbamos a encargar directamente de atender a nuestros pacientes, tanto en la parte de riesgos de trabajo como en la parte de lo que son propiamente los accidentes viales, y que la forma de hacerlo tenía que ser con un estándar de calidad muchísimo más alto que el que estábamos llevando hasta ese momento. Y un pueblo que quiere salir adelante, tiene que luchar, y tenemos que luchar si queremos estar mejor, tenemos que luchar si queremos salir adelante, y necesitamos apoyo de otras personas, pero si no luchamos, y si no tenemos disciplina, y si Doña Lorena no hace los ejercicios que le dice el terapeuta, o sigue las recomendaciones, no se va a poner mejor. Pero si quiere y lo hace, está mejor, por ella y por su familia. Es igual con un país, es igual con un cantón. Durante el 2018, este centro de salud atendió a 7.136 personas, y de enero a mayo de este año la cifra alcanza las 3.363. ¡Gracias!